La luna liberiana lo vio dar su primer llanto y de inmediato las estrellas ya retrataban a un niño singular y auténtico. Inició sus estudios en el campus Rodrigo Facio, fundando la música inclusiva en la televisión de servicio público. Escoger el periodismo no le fue difícil. La pantalla chica solo le era familiar y lo conquistó. Su rostro se convirtió en una imagen recurrente y querida que con picardía, sencillez, simpatía, locura a veces y sinceridad se ganó el corazón de la gente. Luego de casi 30 años esa chispa parece buscó otros rumbos y decidió que lo suyo está en el aroma de una tacita de café. Y aunque los ríos no se devuelven, uno nunca sabe que puede depararle la vida a este flaco más maduro y libre de la tensión del día a día contra el rating. Con ustedes, Edgar Silva Loaiziga. Gracias por traernos, Edgar, al epicentro del café en Dota. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por aceptar la invitación a venir aquí. Estamos hoy conversando con don Edgar Silva Loaiziga. Edgar Arturo. Diría mi mamá. Desde el micro beneficio, la pira de Dota, de don Carlos Ureña. Sí. Un personaje acá en el pueblo. Sí, es el primer micro beneficio de la zona de Los Santos. Y don Carlos ha sido un hombre que por lo menos a nosotros nos ha enseñado mucho. Es un hombre que sabe mucho del café, del negocio, que tiene un sentido común extraordinario. Y de gente de ese estilo es que creo que uno se tiene que rodear. Edgar, doña Lidia. Mi madre. Escucha el primer llanto de un niño que ya las estrellas de ese día decían que la pantalla iba a ser una cosa muy cercana a él. ¿Cómo fue la vida en Liberia? La escuela. Antes de entrarle a eso, yo fui una noticia sorpresa para doña Lidia. Sí, tú eres el menor de la casa. Sí, o sea, yo no estaba en la contabilidad, no estaba en el presupuesto de la familia. Porque mis cuatro hermanos, que me anteceden, se llevan dos años, dos años, dos años, dos años. Y a mí me llevan cinco. Y entonces yo fui una sorpresa para mi mamá y para mi papá. Pero creo que a pesar de haber sido totalmente inesperado dentro de los planes, me dieron un hogar que me rodearon de, que no solamente me dieron techo, alimento, sino que sobre todo muchísimo amor. Muchísimo amor. ¿Cómo eres la vida en esa Liberia? Libre. Extraordinariamente libre y gozosa. Yo tuve una infancia muy bonita, porque fui un niño que pude correr, que pude brincar, que me raspé las rodillas, los codos, que llevé sol en Guanacaste, que descubrí la vida desde el contacto propio con la naturaleza, visitando las fincas de los amigos los fines de semana, me jengueando en la plaza cerca de un potrero ahí en mi casa. Fui feliz, Liberia en bicicleta fue mía. Hay un trance muy simpático en la vida de Edgar, que es la llegada a la universidad. Y sobre todo, que no fue de buenas a primeras escoger Ciencias de la Comunicación Colectiva, porque en el Interim hay un intercambio, un viaje a Estados Unidos. Sí, cuando salí del colegio no tenía exactamente claro qué era lo que quería estudiar. Pensé que iba a asumir la carrera de mi papá, que era microbiólogo, porque ninguno de mis hermanos había... Don José Arturo. Correcto. Había escogido microbiología y ahí, por alguna razón que hoy no entiendo, uno se siente comprometido, ¿verdad?, con seguir con el legado del papá. Y ninguno de mis hermanos había escogido microbiología y yo creí que eso me correspondía a mí. Pero después de un tiempo ya te das cuenta que no, que pues eso no... La vida no es... no se trata necesariamente de eso. Y entonces yo sentí que mi año de intercambio me iba a permitir a mí desarrollar con madurez el camino. Y en efecto, así fue. Terminé el colegio, entré a la Universidad de Costa Rica, hice seis meses de generales. En el mes de julio o agosto me fui para los Estados Unidos por un año. Es decir, regresé en junio o julio del siguiente año para continuar los estudios generales en el segundo semestre del año posterior. Y ese... y mi año de intercambio en realidad me hizo madurar mucho, me centró más en, digamos, en mis responsabilidades, en entender que a mí me gustaban las ciencias sociales sin todavía escoger la comunicación colectiva. Por eso, después de que yo termine las generales, entro a la facultad de Derecho, hago mi primer año de Derecho ahí en la UCR y descubro que yo no iba a ser un abogado feliz. Y entonces, en esa crisis existencial, posiblemente de las más duras y complicadas, porque yo entiendo muchísimo a los muchachos y las muchachas en ese momento que están decidiendo la carrera. Y muchos incluso, conociendo esta parte de la historia mía, me han consultado para ayudarles a reflexionar en su propio proceso. Las cosas de la vida. Empezás a estudiar en ciencias de la comunicación colectiva y te acoge el canal 15 Universidad de Costa Rica. Rapidísimo. Casi que de inmediato. Casi que de inmediato, sí, porque yo estaba en primer año, estaba llevando los cursos del primer semestre y nos mandaron a hacer una investigación a los medios de comunicación de la UCR. Entonces, a un grupo le designaron el semanario, a otro grupo le designaron la oficina de divulgación, a otro grupo la radio y a otro grupo la televisora. Y yo caí en el grupo de la televisora. Y entonces fuimos a entrevistar, en esa época, a Ana Lucía Faerron, era la directora. Te estoy hablando de 1987. Segundo semestre del 87. Y en la entrevista, donde le preguntamos a Ana Lucía sobre los obstáculos que en aquel momento tenía el canal, en aquel momento trabajaban nada más tres y Ana Lucía era una de ellas. El canal tenía dos empleados nada más. Y entonces ella dijo que entre los problemas que tenían era la falta de personal, ¿verdad? Porque era muy pequeño, etcétera, etcétera. Y entonces, como me está contando Ana Lucía, y digo, ¿y qué? ¿Ono no puede venir a trabajar aquí como estudiante? Y me dice, claro, por supuesto. Es más, vení, es más, hasta les puedo ayudar para facilitarles horas estudiante. Yo dije, esta es, porque yo ya tenía tiempo de andar viendo de qué manera yo podía sentir estarle ayudando a mi mamá, reduciéndole los gastos de tener a un hijo estudiando en la universidad. Entonces yo dije, claro, aquí voy a reducir un porcentaje de la matrícula. Y además me pagaban, no me acuerdo, o sea, era para los cangrejos y el refresco de mediodía. Pero ya con eso yo sentía que le estaba ayudando a mi mamá. Entonces Ana Lucía nos consiguió esas horas estudiante y comenzamos a trabajar en el Canal 15. Música por inclusión, Roy Solano. Y Gustavo Arrieta. Y una de las primeras salidas. Sí, no se podría decir que eso fue una gira, pero fue una cobertura importante. Sí, fíjate que cuando llegamos al Canal 15, pues nos tocó desde acomodar cassettes hasta ser los encargados de transmisión. O sea, nos enseñaron a encender el canal. Y en las tardes o los fines de semana, los fines de semana el canal trabajaba de una a seis de la tarde. Ah, bueno, de una a seis. Más o menos. Sí, sí. Entonces nos tocaba esa transmisión de la tarde. Ana Lucía nos confió esos trabajos. Y hubo un momento en el que nos dijo, ¿y ustedes por qué no se encargan del programa de videos juveniles? Claro, de la producción. Y entonces, como éramos tres, entonces a uno le tocaba presentar, otro grababa y otro editaba. Para el programa, en aquella época creo que era lunes, miércoles y viernes. Entonces, al siguiente programa nos alternábamos. Entonces, uno presentaba, otro grababa y otro editaba. Y fue una tremenda escuela hasta que en el año 89 nos dicen que nos habían recomendado para un trabajo temporal en Teletica. Un permiso maternidad. Y entonces, que había tres muchachos ahí en el Canal 15 que estaban haciendo un programa y que parecía que... Y entonces fuimos a hacer la prueba de Teletica y... Fuiste a hacer un embarazo de 25 años. Fui a hacer un embarazo de 25 años. Yo siempre vacilo con eso porque el permiso maternidad se extendió 25 años. Y yo siempre digo, en son de broma, que yo pienso que el muchacho nunca nació porque nunca me dijeron que me fuera. Hay un paralelismo ahí muy interesante que es esa primera llegada en el 89-90, la cobertura de Italia 90 y las tareas que te ponen ese día específicamente. Que el paralelismo guarda hacia el 2014. Brasil 2014. Sí. De pasar de ser Edgar a ser Edgar Silva. Yo comencé a trabajar en el canal, en Teletica, en febrero del 90. Así es. En un programa que se llama, o se llamaba En Vivo a las 5. Evelyn Faschler. Con Evelyn Faschler y Jaime Hernández, el director de teatro, profesor de teatro. Y entonces, en julio del 90, para la época del Mundial de Italia, después del buen desempeño que tuvo la selección de fútbol de Costa Rica en el Mundial de Italia, el día que regresa la selección, el avión iba a sobrevolar a todo el país y entonces íbamos a saludar al avión con espejos. Y entonces, en Telenoticias, en Teletica, convocan a todos los periodistas para que trabajen. Ese día en la cobertura. Entonces, unos en el aeropuerto, otros en la plaza no sé dónde y otros... Y entonces, a mí me convocaron a trabajar ese día, pero yo llegué y tenía, ¿qué te digo? Enero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Tenía cinco meses de trabajar en el canal y no me asignaron nada. Entonces, pasé todo el día en la oficina de En Vivo a las 5, viendo la transmisión en uno de los televisores de la oficina. Es que no me llamaron ni para llevarle agua a los... O sea, no me ocuparon para nada, para nada. O sea, los jefes, con cinco meses, era el chiquillo que estaba comenzando a trabajar. Y entonces, bueno, regresé a la casa un poco achantado. De acomodar lapiceros. Sí, ni modo, o sea... Era el momento. Como que uno entiende el asunto, ¿verdad? Bueno, ahí sí, no me conocen. Y todo el mundo, Alexis, Greivin, Jenane, todo el mundo trabajaba fuera del canal y en la transmisión y todo el cuento. Y entonces, la anécdota es que en el 2014, cuando la selección de Costa Rica regresa de Brasil, yo, el canal, Teletica, me pide que vaya a representar al canal a la tarima principal donde se le iba a dar la bienvenida a la selección. Entonces, en el momento en que yo voy subiendo a la tarima, yo caigo en cuenta a lo que voy y dije, puchis, en el 90 nadie me ocupó, nadie me pidió nada. Y hoy me va a tocar recibir a la selección aquí en la tarima. Y en ese momento hubo una sensación de... como cierta conmoción interna en ver todo el camino que había recorrido y que del 90 al 2014 había habido una evolución y me sentí conmovido, orgulloso y agradecido con la vida porque la verdad es que no siempre y no todos tienen oportunidades como las que yo he tenido. Hubo muy buenos comentarios por el trabajo que hiciste en tarima. Pues muchas gracias, muy amables, sí. Uno, pucha, son esas sensaciones tan ricas, ¿verdad? En las que uno decía... Bueno, primero que el paseo Colón, ahí alrededor de la estatua de León Cortés, que fue donde estaba la tarima, estaba repleta, pero repleta de esas aglomeraciones de personas que uno dice, pucha, qué rico, ¿verdad? Y uno veía hacia lo largo del paseo Colón, ¿verdad? Y había una increíble cantidad de gente y la gente en los techos del banco. Y entonces uno decía... ¡Hola! Por ejemplo. Y era aquella efervescencia, aquella felicidad de los costarricenses que habíamos vivido algo tan emocionante como lo que nos hicieron sentir los seleccionados del 2014. Y decir, ¡viva Costa Rica! Y escuchar el ¡viva! Es que es energizante. Te llega el tuétano. Es fabuloso esa sensación de estar ahí expuesto. Y lo que te decía, tener claro que habían transitado 24 años de la vida y había un tremendo regocijo, digamos, interno. ¿Deja amigos la televisión? Sí. Sí. Sí, sí. Muchos. Pero también hay mucha gente pasajera. O sea, no... Eso no te lo voy a negar. Pero sí, sí deja amigos, amigos muy entrañables con los que has coincidido para desarrollar proyectos, para hacer el bien, para demostrar que la comunicación puede ser constructiva, positiva. Sí. Las salas de redacción son difíciles y los jefes complejos. Pero usted tuvo una muy buena relación con Doña Pilar y marcó mucho su vida también. Bueno, Doña Pilar fue... Bueno, uno puede decir... Sí, sí, es. Pero digamos, en aquel momento Doña Pilar fue la que... Yo entré a Buendía... Perdón. Yo entré a... A En Vivo a las 5 en el 90. En el 91 se da la guerra del Golfo Pérsico y con la guerra del Golfo Pérsico hubo una tremenda recesión en los mercados internacionales porque se suponía que era la guerra del petróleo. Así es. Y entonces, los presupuestos para la publicidad se contraen y el canal decide cerrar En Vivo a las 5. Habían escogido que del programa se quedaban tres personas. Una de las secretarias, un camarógrafo y un periodista. Ese periodista fue Yenane Villanueva. No, esa periodista fue Yenane Villanueva. Un día en el pasillo, ya cuando nos habían dado la noticia de que En Vivo a las 5 se iba a cerrar y que iba a concluir en dos, tres semanas, Doña Pilar me la... me la topo de frente y me dice Edgar Silva, ¿qué vas a hacer? Y le digo, no, vuelvo a la universidad porque todavía estoy estudiando y todavía no pasa nada. Más bien muy agradecido con la experiencia. Y entonces me dice no consigas trabajo y se fue. y yo no he quedado mareado a decir que me quiso decir esta señora. A los días me llama y me dice te conseguí media plaza. Y a partir de ahí comenzó tal vez la relación más intensa con ella porque confío tremendamente en mi criterio. Confío me asignó trabajos que se los pudo haber asignado a compañeros de muchísima más experiencia que yo en aquel momento en el noticiero. y se convirtió también en un en un en un en un tremendo espaldarazo de apoyo para creer para que yo siguiera creyendo en lo que yo era. porque yo muchas veces le llegué a decir doña Pilar metí las patas en esta transmisión o en esta nota me están crucificando no sé qué hacer. Sin redes. Sin redes sociales en aquella época. Imagínate. Y la presión era mucha. Sí. Y entonces doña Pilar se convirtió en ese gran apoyo y sobre todo en la en la palabra de decirme tenés que crearte una concha. tenés que crear concha. Este nosotros aquí confiamos en tu trabajo yo creo en tu trabajo este tenés que ser fuerte y y que y que te y que eso te lo diga la jefa pesa mucho. Y entonces uno comienza a a a a uno comienza a a desarrollar más lo que uno es o por lo menos eso fue lo que que a mí me evocó. Si yo tengo la confianza de mi jefa si ella cree en mí primeramente no le voy a fallar y voy a seguir haciendo las cosas como yo creo que yo las tengo que hacer de la forma en la que Edgar Silva las tiene que hacer y no de la forma en la que uno ve que otros la hacen para hacerlas como ellos. Y entonces eso fue un gran alivio. mi papá era una persona tremendamente sentimental afectuosa y sentimental yo lo primero que le diría es papá he tratado de honrar tu nombre porque yo creo profundamente en que los hijos tenemos que honrar el nombre de nuestros padres porque nosotros somos el producto de ellos y de ellas y si uno es una buena persona lo que la gente suele decir es a usted lo educaron bien y si alguien te educa bien significa que es un buen padre o una buena madre debe ser tremendamente regocijante para ellos y para ellas yo creo que tanto tanto mis hermanos como yo hemos tratado de ser buenos seres humanos decentes honrados trabajadores solidarios porque eso fue lo que nuestros padres hicieron más énfasis en caminar por la vida ayudando a los demás y sin joder a nadie en la medida de lo posible es muy muy inspirador escuchar que ya uno se puede dedicar al café y ser feliz pero en el interín de dejar aquello hay mucha duda hay mucho miedo porque está saliendo de un mundo en el que el cheque te llega cada 15 días que usted lo conocía en el que no tienes que preocuparte por cosas administrativas y impuestos y todas esas cosas y ya no era el que acomodaba a lapiceros además correcto ya no ya ser emprendedor te revela te revela otra parte de vos algún grado de la determinación y la fuerza que uno tiene para desarrollar algunos proyectos por eso te digo que hay momentos de incertidumbre hay momentos de miedo que todavía existen que todavía hay pero pero uno entiende que en la vida hay dos cosas que te impiden ser o estar lo que uno aspira ser o donde uno aspira a estar y uno es el miedo y el otro es la pereza si uno no es lo que sueña ser o si uno no está donde desea estar es o porque tiene miedo o porque tiene pereza y contra el miedo y la pereza no hay pastilla no hay tratamiento psicológico no hay cosa divina contra el miedo y la pereza para hacer lo que uno quiere ser o estar donde uno quiere estar lo que uno necesita es voluntad abrir la puerta de la casa que te da miedo entrar o hacer lo que tienes que hacer de la forma apropiada que tienes que hacerlo y en el momento que tienes que hacerlo es decir no hay una receta mágica voluntad y trabajo duro es lo único que uno puede utilizar para hacer lo que uno quiere ser o estar donde uno quiere estar si me tuvieses que decir así bajito que no salga de centroamérica volvería a la televisión si en aquel trajín tal vez no tan trajín tal vez tal vez no de todos los días porque es tremendamente desgastante podría volver a cosas de temporada que comiencen y terminen le gusta el periodismo que se está haciendo cada vez es más difícil hacer un buen periodismo no porque los medios o porque los profesionales tengan menos habilidades o menos compromiso sino porque hay demasiadas voces y ahora ese adjetivo que usan muchos los muchachos para todo es demasiado pero o sea en este momento esta palabra es la oportuna hay demasiadas voces contando cosas y esto está generando un barullo en los en el público que genera mucha confusión y genera mucha ansiedad y además muchas de las voces están dedicadas a señalar y a acusar a los que se han denominado medios tradicionales y eso hace el trabajo del periodismo y la comunicación más difícil porque entonces mucho tiempo del periodismo se está dedicando a aclarar cosas que otra gente dice y eso no es constructivo sería muchísimo más provechoso que el periodismo tuviera una una sus propias agendas bajo los principios de la veracidad de la verificación de la confirmación de los datos para que la gente desarrolle más confianza en los medios repito el problema es que mucha gente que no se que no está satisfecha con esos medios tradicionales dicen yo me voy a abrir una página en facebook le voy a poner las mejores noticias del día y comienzo a sacar informaciones 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 a veces no con la profundidad y con la seriedad que la credibilidad siempre va a valer mucho que requiere la credibilidad la credibilidad de él o la periodista y la credibilidad de los medios es lo más importante el café es una bebida social no solamente porque yo te invito a tomarte una taza de café y vamos a conversar sobre el café sino que también alrededor de todo el proceso de producción es tremendamente interactivo porque hay que relacionarse con muchísima gente y y sí es bonito es es un mundo muy noble pues esa nueva faceta es una faceta muy linda yo recuerdo las historias de Paco recuerdo la oportunidad que tuvimos muchas veces en buen día de Paco mi perro de Paco tu perro de las oportunidades que tuvimos en buen día de conversar con estudiantes por horas así que hoy apenas hemos podido mostrarle un cachito de la vida de Edgar a la gente pero les vamos a dejar con ganas para que vengan acá a Dota y conozcan a don Carlos Uraña también y que vengan a este micro beneficio tan hermoso gracias por este rotito con mucho gusto y que conozcan más de la zona de los santos de los que se hace y ojalá pudiéramos y esto que no salga de Centroamérica ojalá pudiéramos convertir el café en el café ha sido muy importante para todos los países de la región particularmente para Costa Rica porque el modelo socioeconómico se definió a partir de este producto así es y todavía sigue teniendo muchísima influencia y merecemos los costarricenses beber un mejor café y merecemos los costarricenses conocer más sobre el café es decir tener una cultura más profunda y más sólida alrededor de lo que implica beberse una taza de café su origen su procedencia su proceso porque porque la marca del café está en su origen usted no entiende lo que se está bebiendo si no sabe de dónde viene falta sacarte la tacita para brindar ¿verdad? bueno no te voy a dar gracias